estamos todavía en el crucero, disfrutando acá con los compachotas paraguayos estamos llegando a la ciudad de New York, en el mero mero New York City de apetite, estamos buscando ¿qué puente es? ¿qué puente de Carlos este? el Manhattan Bridge estamos con nosotros acá en el arpista Batecórego, en la ciudad de New York City espectacular, aire fresco, después de estos días de calor está muy lindo vamos a escuchar otra vez el arpa más tarde, ¿verdad? vamos a escuchar el arpa claro que sí, es de un compachota que vino hoy Nicolás Carter a ejecutar su arpa paraguaya en este crucero de la Asociación Paraguaya de Fútbol y está disfrutando con nosotros acá gracias por la presencia amigo Ray que todos los paraguayos te conozcan y que ojalá haya más contratos para un artista de tuquilates dale, agradecido sí, gracias, gracias sí, vamos a hacer una semita ahí y vamos a llevarle a él a la organización acá está este monumento impresionante que estamos pasando toda Aries siempre lo basa el auto, trabajando lo que sea siempre pasamos sobre este puente impresionante pero hoy estamos pasando abajo en un crucero ahí vemos otro barquito que va remontando el río Alson a lo izquierdo o New York pero río y al lado del río Alson estamos viendo la ciudad de Nueva York impresionante está gozando la gente cómo está señora, cómo le va una palabrita por favor sí, dale dale, dale tu nombre tu nombre y contarnos cómo está pasando estoy pasando bien ¿cómo te llamás? Miriam Miriam, ¿de dónde sos Miriam? soy de Caguazú de Caguazú de Caguazú ¿sí? ¿no soy de Caguazú? sí, pues sí gracias a la asociación sí, en serio Miriam de Caguazú que en Caguazú que hay de típico, de tradicional sin poder contarnos la madera la madera la madera la madera nosotros lo llamamos pelotas madera wow Miriam ¿verdad que hacemos pelotas? la madera una compasión acá de Caguazú es un placer Miriam gracias por venir espero que disfruten y está disfrutando algún saludo para el grupo familiar para Paraguay y tu amiga ¿tú amiga? ¿sí? mirá con tu nombre Blanca 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 ¿y vos de dónde sos? ella es de Oleari Juan de Oleari ¿qué podemos hacer? ¿qué hacen en Oleari que algo típico tradicional que eso? déjale a Blanca no, tengo cuantos años de aquí ¿a cuántos años estás acá? 25 25 25 wow ¿pero se suelen ir a Paraguay siempre? sí yo acabo de regresar es muy bonito es muy bonito sí siempre siempre gozamos cuando nos vamos a nuestro país es lo máximo sí realmente sí también de Oleari son de Oleari sí son hermanos es tu hermanos profe profe son de Oleari ¿qué hacemos en Oleari? de todo asadito fútbol lacho gole hererea hererea ya un alo de Oleari ¿cómo te llamas profe? Erwin 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 aquí están las un placer y espero que estén pasando bien y fuerza Caguazú y fuerza Juan Leoleari hermosas compartiotas disfrutando con todos nosotros aquí el crucero del amor de la APF ahí estamos viendo otra vez con todos los compartiotas y vamos remontando el río arriba el río Axon ahí estamos con Walter y Miriam siempre triste en la mañana porque es pejo posta imagina una gran decisión de Miriam y Walter y desde ya una suerte un millón la suerte de todo el mundo para ustedes fuerza ya digo el mayo el próximo año debo estallar en Paraguay fuerza Walter ya yo topa lleguita misil al mundo misil yo voy a cuidar en los cargos de la sesión Paraguay de esta sesión Paraguay dale 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 fuerza Walter fuerza aquí estamos entonces con todos los compartiotas pasando un montón ahí está Juan Luquis conocido empresario peruano próximo ya es Luquis presidente si Dios quiere el martes 25 de julio a las 8 de la noche presidente de los rotarios vamos a estar presentes vamos a estar presentes ahí Luquis felicidades de antemano fuerza fuerza fuerza